El talento ayuda mucho, pero la disciplina es el factor clave para poder lograr todo lo que uno quiere. En el largo plazo la disciplina es el diferencial. Sin eso no se puede lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Yo creo que todo deportista profesional y jugador tiene muchas cosas que dejar de lado y sacrificios que hacer para poder ser parte de un equipo o un deporte individual. Lo más importante para enfrentar las derrotas es no separar el grupo, no generar conflicto interno y poder salir de las derrotas todos juntos como un grupo. Mucha alegría, es un sueño que tuve desde chico que en un principio lo decía y me reía y ahora que sea realidad es algo impresionante, algo que nunca me voy a olvidar y es una alegría enorme. Yo creo que todos definitivamente deberían encontrar su pasión. Creo que todos tienen talento en diversas cosas y depende de cada uno si lo aprovecha o no. Creo que hace cuatro años con la llegada de Pablo nos propusimos cambiar el rugby en Chile donde se tuvo que entrenar en las mejores condiciones. No con los mayores recursos pero se entrenó de la misma forma, disciplinada, esforzadamente. Y fuimos viendo que el sacrificio y el trabajo fue dando fruto y ahora se reflejaba en la clasificación en el Mundial. ¡Gracias!